En nombre de cada una de las mujeres que acabamos de ser condecoradas, con la medalla Gurubichá Cuña, que significa Mujer Líder en Guaraní, asumo que a todas, como a mí, nos embarga una gran emoción, por varias razones, y permítanme enumerarlas. En primer lugar, porque se nos honra en el Día de la Mujer Boliviana, en honor a otra gran mujer que fue Doña Adela Zamudio. Segundo, porque recibimos esta distinción con la impronta de una lengua nativa, de la lengua guaraní, que representa nuestra herencia indígena de los pueblos del Oriente, y realmente felicito a la gobernación por haber tomado esa iniciativa y marcar de una manera decidida y de frente la impronta indígena que tenemos los pueblos del Oriente. Nos sentimos realmente orgullosos y manifestamos un profundo respeto hacia todas ustedes, que representan una sociedad, una sociedad cruceña, un departamento que busca la prosperidad, que busca el desarrollo integral de hombres y mujeres. Y por eso es que en el idioma guaraní se eligió Murubichá Cuña, Mujer Líder, la Mujer Líder en todos los ámbitos que hoy van a ser reconocidas. La distinción Murubichá Cuña, que en lengua guaraní significa Mujer Líder, es el reconocimiento que otorga la Gobernación de Santa Cruz en nombre de todos los cruceños, a aquellas mujeres que caminan con conocimiento de causa y que logran brillar con luz propia, abriendo las puertas de éxito por su labor, trabajo, sacrificio y por el liderazgo que ejercen en esta región.